A veces arriba o abajo A veces arriba o abajo Sigo preguntando si valió la pena estar En el lugar que yo me he ganado Todo es mío, nadie me lo ha dado y tengo Todo gracias a mi esfuerzo y bien lo supe aprovechar De mi padre todos sus consejos A mi hermano como lo recuerdo el tiempo Quisiera que fuera lento, pasa Rápido y no vuelve más Eso no lo compras con dinero Mucho menos un amor sincero Voy a volar Porque me lo merezco sin despegar Los pies de aquí del suelo y pa' trabajar La neta no la pienso Mucho menos cuando me enfiesto Esto es la nueva ola Y puro triángulo dorado Para todos mis amigos conmigo No duden en contar Y aunque en el peligro me la llevo No todos pueden jugar con fuego y miedo Saludos a mis guerreros que su vida por me han de entregar Con el corazón les agradezco Con el corazón les agradezco Exoñamos a los que se fueron Sigue fuerte la cadena de oro Su brillo no acabará A los eslabones mi respeto Un abrazo les manda el noveno Voy a volar Porque me lo merezco sin despegar Los pies de aquí del suelo y pa' trabajar La neta no la pienso Mucho menos cuando me enfiesto Un abrazo les manda el noveno Subtitulado por Jnkoil